La Cámara de Comercio de la Libertad, en coorganización con el Ministerio de la Producción y la Municipalidad Provincial de Trujillo, celebró el Día Nacional de la MIPE, fecha en la que se reconoce el aporte de este sector empresarial a la economía regional y nacional. Rodrigo Rumiche, jefe del Departamento de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva, filial La Libertad, señaló que las MIPES dan un aporte significativo al PBI, aunque aún resalta la informalidad. Hay varios factores, la informalidad es multicausal, la desorganización del mercado laboral, incentivar también a la formalización, generar beneficios para que las empresas sean formales. Julia Saldaña, presidenta de la Red de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de la Libertad, comentó sobre los desafíos y proyecciones del sector textil. La asociación, que agrupa a 40.000 emprendedoras formales, busca enfrentar la competencia desleal del sector informal y las importaciones mediante mejoras a nivel de logística y la adquisición de maquinaria moderna. Realmente el sector textil está atravesando una crisis por el tema de las importaciones. También tenemos el problema de la mano de obra calificada. Por su parte, Joaquín Sánchez, director del Cite Agroindustrial Chavimochic, resaltó la contribución en la mejora de la productividad de las MIPES, con más de 1.200 empresas asistidas, ofreciendo servicios que van desde el desarrollo de productos hasta capacitaciones y ensayos de laboratorio. Hemos tratado un poco de ser ese brazo técnico que las MIPES no pueden tener. Ve en el Cite un aliado estratégico para poder lograr solucionar los problemas que se les presenta durante su desarrollo empresarial. La conmemoración del Día Nacional de la MIPES subraya la vital importancia de las micro y pequeñas empresas en la economía peruana. La colaboración entre el gobierno, las asociaciones y los centros de innovación es importante para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades en el contexto empresarial.